¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Arturo Martínez, yo toco el saxofón marítono dentro de la banda. El día de hoy les voy a tocar un tema, es el himno de la alegría, muy conocido, un arreglo de Miguel Ríos, un tema que es muy gustado por las escuelas. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.